Advertencia, el siguiente video únicamente es de entretenimiento, nada que ver con la realidad de las batallas en línea en Metal Slug Attack. Nao VGR no se hace responsable de las estrategias que decidas realizar basando tus criterios en estos videos. ¡Gracias por tu atención! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡You win! Round 9 ¡Ready! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Goooo! K.O. You lose. Here comes a new challenger. Extra round. Okay. Ready. Go. 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 Ok, 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 ok Ok K.O. K.O. Extra Round Ready, go! Ok, ok Ok, ok K.O. You win! Ok, ok, ok Final Round Ready, go! Ready, go! Ok K.O. You win! K.O. You win! K.O. You win! K.O. 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 Hacerlo. Me encargaré de que sus miserables almas se quemen en el infierno. ¡Suscríbete al canal!